Bueno, le doy gracias al Señor y bendigo su santo nombre por esta oportunidad que me da de estar aquí con ustedes en esta noche y decirles algo de las muchas cosas grandes que hemos experimentado en nuestra vida misionera. Cuando recién comenzamos a trabajar en Alemania, el Señor nos concedió a conseguir un carrito, un Volkswagen de una cucarachita y con eso decidimos hacer un viaje de evangelización por toda Alemania, como haciendo un gran ocho por el país, por fe que no teníamos manera de entrada prácticamente, pero confiamos que el Señor nos iba a suplir todas nuestras necesidades y así lo hizo. Y así llegamos hasta el extremo norte de Alemania, parando en todas las ciudades, durmiendo las noches, pidiendo permiso en alguna finca, si nos dejaran dormir en el carro y así siguiendo por semanas. Llegamos hasta el norte, hasta Hanover y en ese lugar una señora, una ancianita en esa finca, de lo más amable, nos permitió quedarnos. Antes de llegar, Juan me preguntó, mira a ver cuánto tenemos para gasolina, que ya estaba el tanque vacío. Y cuando miré, eran dos marcos, una moneda de dos marcos, que era un dólar. Y estábamos en el extremo norte, lejos de la casa. Y ahí en esa casa el Señor nos permitió hablarles a las personas, especialmente el hijo que era ateo, estaba de lo más atento, escuchando testimonios que les contábamos. Y cuando íbamos a salir el próximo día, cuando Juan me había preguntado cuánto tenemos para gasolina, yo dije, solo dos marcos. Él dice, no te preocupes, el Señor nos suplirá. Y sin que hayamos mencionado algo de nuestra situación, ya saliendo de la casa en el carro del portón, vino corriendo la hija, dice, esperen, esperen, y nos da un billete de 20 marcos. Pero en esa noche, Juan había soñado y una voz le había dicho, todo en español se lo dijo, dice, terminen su obra aquí lo más pronto posible y vayan a Bayan. Nosotros estábamos, habíamos planeado de ir más para el norte. Entonces le dijeron, vayan a Bayan. Y Juan todavía no hablaba alemán en aquel tiempo. Y me dice, Verónica, ¿qué significa Bayan? Y eso, esa palabra estaba en alemán y él no la había entendido. Yo digo, esa es la parte del sur donde vivimos nosotros, en el extremo sur de Alemania. Entonces dice, Dios me dijo que terminamos aquí, vayamos a Bayan. Y así lo hicimos y este dinero alcanzó con la gasolina y fuimos bien adentro, bien cerca de las, donde estaban las montañas, ya casi en el sur. Ya cuando se iba poniendo el sol, teníamos que buscar un lugar donde quedarnos, orando siempre que el Señor nos guiara y nos llevara a donde Él quisiera que nosotros le habláramos a algún alma. Y la primera finca no era adecuada, no había un lugar donde podíamos quedarnos porque dormíamos en el carro. En la segunda finca, que hubiera sido buena, pero no había nadie en casa para preguntarle. Y así seguimos. Encontramos el tercer lugar y ahí estaba el dueño ordeñando las vacas. Y cuando le pregunté si podíamos quedarnos, él dice, Ah, no, 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 eso tienen que hablar con mi esposa, ella es la que se encarga de esto. Y cuando le dijimos que estábamos haciendo un viaje de evangelización a la señora, que si podíamos quedarnos en el carro allá atrás de algún establo, ella dijo que ella estaba rentando cuartos y nosotros dijimos, no, no, está bien en el carro. Entonces ella decía, mire, ya pasó el tiempo del turismo y tengo un cuarto vacío y pueden quedarse. Entonces, y eso es un milagro porque en Alemania eso no sucede nunca, nunca nadie le pide a entrar en su casa. Pero ella nos subió arriba y arregló la cama y mientras que ella arregló la cama, estábamos conversando y ella comenzó a llorar. Y dice, Ay, mi hijo, él tuvo un accidente en la moto, chocando de frente con un carro. Lleva cinco semanas en el hospital y cada semana tuvo una grande operación cortándole más de la pierna. Y ahora le encontraron que toda la cadera está mal y lo van a operar otra vez. Y él no va a sobrevivir porque está demasiado debilitado, debilitado con estas operaciones. Y ahí nosotros aprovechamos y le hablamos a la señora del poder de Dios, del amor de Jesucristo y de la oración. Quiero que sepan que el sur de Alemania es extremamente católico y le hablamos y le ofrecimos que si ella quisiera pudiéramos hacer una oración por su hijo. Y ella aceptó. Oramos por ella y el próximo día nos prendaron el desayuno y después seguimos en nuestro viaje. Unas semanas después llegó una carta, cuando ya estábamos en la casa, llegó una carta y escribió esta señora. Dice, nuestro hijo está bien. Pasó bien la operación, le pusieron una pierna de madera y ya está en casa y está trabajando con su papá en el establo. Y ha quedado con vida solamente por la oración de ustedes. Y tuvimos que glorificar al Señor porque vimos el poder de Dios. Desde el extremo norte de Alemania nos mandó ese día hasta el sur, hasta que llegamos a esta casa donde Dios quiso que oráramos por este joven. Y vemos porque el Evangelio nos dice que nuestro Dios es un Dios vivo. Que nuestro Dios, el Espíritu Santo, nos guían. Y así Él nos mandó, nos guió a este lugar. Dice el Evangelio que el que diera un vaso de agua fría a uno de estos pequeños no perderá su recompensa. Y yo pienso que no sería esa una gran recompensa que el Señor le dio a esta señora. Que ella sin saber nada y sin haber orado todavía por su hijo, sin haberle hecho nada a nosotros llegando a extranjeros, ella nos brindó ese lugar. Y déjenme decirle que en una finca en el sur de Alemania, tener un cuarto, eso es mejor que un cuarto de un hotel de cinco estrellas. Eso es algo muy especial. Y ella nos acogió con este amor. Y ella vio la mano del Señor obrando. Nosotros vimos la mano del Señor obrando. Y así en todas partes donde llegamos, cada vez que pudimos hablar con una persona y vimos la mano de Dios obrando, siempre Dios nos llenaba con un grande gozo. Y eso es también algo lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos manda a ser siempre gozosos. Y cuando hacemos su obra, Dios está cumpliendo esta parte. No tenemos que esforzarnos para buscar ser gozosos, sino Dios nos da este gozo. Y así hemos visto la mano del Señor. Él supliéndonos todas nuestras necesidades, tal como lo dice en su Evangelio también, que dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Siempre el Señor nos dio. Y siempre de una manera diferente. Todos los días que salíamos a predicar, era como con una expectación, como diciendo, vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Es algo, a ver, porque siempre el Señor tuvo una, alguna sorpresa para nosotros. Y fue muy glorioso, fue muy lindo hacer esta obra. El Señor nos usó. Pudimos predicar, pudimos sembrar el Evangelio en todas partes. Y esperamos que el Señor que ha prometido que su palabra sale y no regresa a Él vacía, que Él va a hacer o haya hecho la obra en muchas corazones. Y algún día en el cielo veremos si esto ha traído algún fruto. El Señor lo ha prometido. Y confiamos y creemos en su palabra. Que Él reciba la gloria y la honra. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, oh no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, oh no lo hay, oh no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Gloria a Dios. Amén.